La Diputación de Teruel ha aprobado en pleno extraordinario el Programa de Desarrollo Rural FEADER 2012. Con un presupuesto global de 2.300.000 euros, permitirá la ejecución de obras en 88 localidades de la provincia. Se llevarán a cabo un total de 90 actuaciones, como pavimentaciones, urbanización y modernización ambiental, alumbrado y mejora de accesos rurales. Los municipios verán subvencionadas las obras en función del número de habitantes, aunque la Diputación está estudiando poner en marcha un plan complementario dotado con 200.000 euros para evitar cargas económicas a los ayuntamientos. El equipo de gobierno hemos planteado y examinado un poquito el plan y las dificultades que tienen los ayuntamientos en estos momentos. Nuestro planteamiento es tener la posibilidad de llegar al 100% de subvención. Sí que es evidente que este plan, cuando se hizo en la convocatoria, estaba hecho con estas características. Por lo tanto, hay que respetar el plan tal y como salió hasta este momento. Pero sí que estamos valorando la posibilidad de llegar al 100% con un plan complementario que, evidentemente, en estos momentos cuestiones técnicas se están analizando y mirando a ver de qué forma lo hacemos posible. Las solicitudes presentadas suponían una inversión de 8 millones de euros que se ha tenido que reducir a 2. Aún así, desde el equipo de gobierno han asegurado que las obras que no se puedan ejecutar al 100% se completarán en próximas anualidades. Todos los proyectos que se han presentado y se han seleccionado son viables, o sea que toda la viabilidad es una de las cosas que hemos puesto sobre la mesa y que el mensaje es que esta anualidad será para todos los pueblos. Quiero decir que ahora hay unos pueblos que han recibido subvención pero que en los posteriores planes de obras y servicios y plan de equipamiento municipal, todos los pueblos de la provincia tendrán su dotación económica. Desde el Partido Socialista han pedido al equipo de gobierno PP-PAR que agilice la puesta en marcha del plan complementario de financiación con cargo al remanente del presupuesto de 2011. Después de darles la posible solución que es con una modificación presupuestaria con cargos remanentes de este año. Con lo cual, dicho eso, entendemos que tiempo han tenido para poderlo considerar, más teniendo alternativas, puesto que una modificación presupuestaria ha traído consigo un pleno dotando la diferencia que serían 200.000 euros cuando en estos momentos se ha contado al 100% de aportación de la Diputación. Entonces nosotros hoy lo hemos vuelto a proponer a la Comisión y nos han dicho que lo estudiarán. Por su parte, la diputada de Izquierda Unida se ha abstenido al considerar que la distribución de los fondos no obedece a ningún criterio objetivo ni transparente. En otro orden de cosas, la presidenta de la Diputación se ha referido al recurso presentado por el exdiputado Joaquín Moreno en el que se pedía la revisión de los planes provinciales, una propuesta que ha sido desestimada por la audiencia provincial. Carmen Pobom ha manifestado su satisfacción, sobre todo, por los pueblos de la provincia que van a poder beneficiarse de los citados planes. Sí que nos preocupa hasta este momento que obras que estaban pendientes de ejecutar, y había muchos ayuntamientos con obras ejecutadas, estaban bastante preocupados, pero nosotros confiamos en la justicia, confiamos en que al final tengamos la razón la Diputación, y bueno, hasta ahora se nos ha demostrado que es así y seguimos confiando que al final esto termine el proceso y las cosas vuelvan a su cauce y vuelvan a la normalidad, por el bien de los municipios, que al fin y al cabo nos estamos jugando muchísimo dinero que van a nuestros municipios y entenderíamos que desde luego flaco favor se haría, flaco favor se haría a nuestros pueblos y a nuestros ciudadanos de Teruel, de la provincia, si esto no fuera así.